Y seguimos con el patrocinio del Astor. Al placer le dicen Astor. Aquí estamos pues, porque sí, sí, placer. Y yo no sé cómo nos vamos a concentrar en esta nota, sinceramente. Porque yo aquí veo una casa divina. Sí, pero la quiero coger. Uy, estos árboles de chocolate y esto de verdad era menos... La torta de Navidad. La torta de Navidad. Pero ustedes venga, vamos de norte. Bueno, entonces primero saludamos. Bueno, hola, saludamos. Estela, pasito Mara. No me la desbarate. Gracias por acompañarnos. Y Juan Pablo Gómez también, quien nos acompaña hoy. Y ya estábamos hablando antes de entrar que cuando uno habla de esta empresa, que es una empresa tan querida por todos los colombianos, uno no tiene otra forma de referirse que a dulzura con las personas que trabajan allá, ¿cierto? Completamente. Eso es una empresa que es hecha con amor. Todo lo que nosotros hacemos es dulce, pero con todo el amor del mundo. Tienen productos que son solamente de temporada y uno de estos productos es esta casa, que es una obra de arte. Es una casa hecha en pura galleta, es dulce, con chocolate, es completamente comestible. Esta galleta, la base y la pared del techo es una galleta que se llama leckerli. Ajá. Es una galleta tipo suizo que se hace con mesmoscada, canela, con especies. Entonces es como una especie de alfajor, pero como europeo. Uy, qué. Viene bañado como en mazapán y trae mazapancitos, chocolates, galletitas. O sea, esta cubierta acá es mazapán. Sí, es fondant. Lo quiero todo, quiero todo esto. Y el duendecito, el que está en la puerta, el papá no, ¿también se come? De chocolate. Es comestible, es delicioso. Es decir, se come toda. Inclusive se pueden comer el moño si quieren, pero al que le guste el moño se lo come. No, la bolsa. El que le guste el moño se lo come. Miren qué idea tan bonita para regalar, para compartir en Navidad. Porque uno de los placeres también de la vida es compartir y regalar. Y esta es una forma muy bonita de celebrar la Navidad. Sigamos con otros productos que tiene Lastor para esta Navidad. Pero yo quería hacer como una acotación al respecto. Este es un regalo como muy apropiado para las familias. Sí. La gente lo compra, por decir algo, a mediados de diciembre. Se lo regala a la familia, la familia lo exhibe hasta que llegue el 24. Es como una tradición. Llega el 24 y ya llegan a la cena y este es el pan. Y no les dicen que da mucho pesar no comérselo. A todo el mundo le da mucho pesar, pero no lo salen comiendo. Ah, pero después sí. Pero bueno, eso quiere decir que sabe que el próximo año la tradición va a ser igual. Está en este tamaño y un poquito más pequeña, otra divina, más pequeñita. Espectacular. Pero hablemos del resto de productos de Lastor que de verdad son bien emblemáticos. Marcia, usted no los va pasando porque usted está apropiado. En un punto más estratégico, más bueno. Los muñequitos de nieve, ¿tienen algo de parecido a los moritos o tienen un relleno diferente? Estos son puros chocolates. Todos. Ese chocolate es blanco, relleno y es pintado a mano. ¿Pintado a mano? Sí. Todos estos chocolates que nosotros vemos y toda nuestra repostería es hecha a manos, completamente artesanal. Es lo que hace que sea mágica y bonita. ¿Quiénes los hacen? O sea, ¿quiénes son las personas que trabajan con ustedes? Las personas que hacen estos chocolates son mujeres cabeza de familia. Son mujeres que trabajan con amor, que lo hacen todo con mucho gusto, con mucho sentido de pertenencia. Todos los que trabajamos en el ASTOR tenemos un sentido de pertenencia hasta raro. Entonces, materias primas, excelentes. Ajá, la mejor. Manos de mujeres paisas que trabajan con amor. ¿Qué puede salir de aquí? Y es que mira, que si ya tú me dices eso y lo miras bien y ves las caritas de los dos muñecos de nieve, son diferentes y tienen distinta expresión, ¿cierto? Y esto solamente lo puede hacer lo que se ha hecho a mano. Si yo lo muerto por ese ladito, no se nota. ¿Cierto? No, vamos a seguir poniendo. Ve, como el niño Jesús no ha nacido, comete el niño Jesús que no hay nota. Miren, este es otro regalo divino para compartir. Puro chocolate. Puro chocolate. Es el pesegre que todos tenemos y que todos queremos en nuestra casa. Es un excelente producto para tener exhibido en nuestra casa y después comérnoslo. Por lo que veo en diciembre, entonces, la especialidad del ASTOR es chocolatería, ¿cierto? Chocolate, chocolate. Es ir a la tradición que hace el chocolate, que es un ir, es dulzura, es disfrute. Es puro disfrute. Disfrute. Es no darnos láticos. No te castigues. ¿Cuántos puntos tiene el ASTOR? Te pregunto porque el primero fue Junín, ¿cierto? Que a propósito de la publicación de Medellín, sí sabe que hizo ayer o que hizo pública, más bien la alcaldía de Medellín, ayer donde se recorren puntos importantísimos de la gastronomía y de referencia. Referentes. En Medellín, el ASTOR obviamente está presente y el primero fue justamente el de Junín, que tiene ¿cuántos años? Nosotros estamos ubicados ahí hace más de 55 años, pero el ASTOR tiene 84 años. Siempre hemos estado en el centro de la ciudad. El ASTOR considera que el centro es, o sea, se debe apoyar y debemos estar ahí siempre. ¿Están bajo el modelo de franquicias o son puntos propios, toda la misma familia? Somos negocio propio, no tenemos franquicias, solamente trabajamos pues el grupo de negocios del ASTOR y tenemos los siete puntos de venta distribuidos en la ciudad. Que entre otras cosas, por ejemplo, es una muy buena alternativa para reunirnos en Navidad con las amigas, ¿no? Completamente, tomar el algo, ir a tomar la media mañana, ir a almorzar. A tardear, que me le ponen a tardear en el ASTOR de Junín, ¿no es de locos? No. Es una cosa impresionante. Y todo el área del poblado también. Y sobre todo que disfrutar del centro, Olguita, yo no sé, los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo muy grande por recuperar esta zona y de verdad que es muy agradable caminar, disfrutar también de esa parte y los alumbrados están espectaculares este año, así que la invitación es ir al centro. Y teniendo en cuenta otra cosa, que tenemos dos salas de té, una que es Junín y otra que es El Poblado, que es un lugar perfecto para hacer eso. Para sentarse, para conversar. ¿Esto de qué es? Ustedes ya saben y ya hemos hablado todas las veces que el ASTOR en cada temporada saca como un producto especial. ¿El qué es? Para este año tenemos este regalo de Navidad, es una torta navideña que es un bizcocho negro, no es envinado, es enhuiscado. Es trato verde. Es bañado de whisky. Ajá. Y por encima viene chorreado con una deliciosa salsa Sager, que ustedes saben que la salsa Sager es chocolate con crema de leche, entonces eso es como de locos, esa combinación es exquisita. Además viene un empaque de lujo. Ay no. Ya saben, para los regalos que tengan que dar en Navidad. Ya me da bienestar familiar que me están torturando. ¿Eso me marca el alcoholímetro? No, yo no traje carro hoy, no importa, yo no traje carro. Horarios, ¿en qué horarios van a estar trabajando ahorita en Navidad? Bueno, vamos a abrir los domingos, vamos a abrir también los festivos, todos los siete puntos de venta, estaremos disponibles para todos los ciudadanos para que nos visiten. Ay, qué rico. Es que, pues no, que para la menor duda que vamos a estar por allá visitándolos, disfrutando. Claro. Y a la hora de pensar en los regalos, los detalles y cómo compartir, pues el Astor siempre es una opción maravillosa. Muchas gracias, Estela. Juan por acompañarnos hoy también aquí en el programa. Con todo gusto y muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenido, esta es tu casa, ven siempre tan bien acompañado. Sí, no es como la novena, ven, no tardes. Con el patrocinio del Astor, al placer le dicen Astor.